Parochun Parochun Verde, verde Hidaucu Verde, verde Y te huele, huele, y está chum, y te huele, huele Y te huele, huele, y está chum, y te huele, huele, y te irá Ochaquini, guanito, chum, cheque, cheque, y te irá Y te huele, huele Y te huele, huele, y está chum, y te huele, huele Y te huele, huele, y está chum, y te huele, huele, y está chum, y te huele, huele Ochaquini, guanito, chum, cheque, cheque, y te irá Y te huele, huele Y te muere, muere 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 Ocho, quini, hua, quito, chum Cheque, cheque, quinte ya Y te muere, muere ¡Y te huele, huele! ¡Y te huele, huele! ¡Y te huele! ¡Y te huele, 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 huele! A la bico, a la iye ye a la bico Que moro, a la bico A la iye ye a la bico Que je moro, a la bico Mi te huele huele Mi te huele huele Eche Uuuu